Cuando salí de mi cabeza Se había llevado mis letras Y yo arrancándole la pena Te veo y no te encuentras Pidiendo que no te pierdas Rezando sin juicio ni Dios Pidotreua, Pidotreua, Pidotreua Pidotreua Pidotre La mala vida que te tienta Y no te cuidas y alimenta Tú rogando me quema Te abandonaste y no te espera Siempre tirando de la cuerda Destruir un alma buena Pidotreua, Pidotreua, Pidotreua Pidotreua, Pidotreua Pidotreua, Pidotreua Pidotreua, Pidotreua, Pidotreua Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.